Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que no supimos amar Tírame una llamada, no haga como que no pase nada Si sabes muy bien que entre los dos la pasamos al cien Bienvenido a dolor, te invito a formar parte El amor se fue hace rato, no quiso esperarte Realmente vos y yo somos algo aparte Tú me pasas por mi corazón fiarte Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado Por más que te cante, anti y durante Vuelvo a llamarte, él no contesta el phone Y yo no puedo librarme de ti Baby no escapa de mi mente Alucino con verte Con poder volver a tenerte presente Quizá quise llorar, maté una vez Quizá te llegue a herir y luego te sané Me di el lujo de jugar hasta que gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que no supimos amar Tírame una llamada, no haga como que no pase nada Si sabes muy bien, que entre los dos la pasamos al cien Siempre vas a saber, siempre lo vas a tener En tu mente al pensar, cuando vas a poder parar Dime, 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 ay dime cuánto hay Dime, 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 dime Sube el calor en mí Solo yo pienso en ti Todos hemos visto el nacer de una estrella Un artista fabuloso ¿Cómo estás Gypsy? Muy bien, muchas gracias por invitarme acá Gracias por haber venido con agenda completísima Y después que te han convocado para la fiesta de la juventud ¿Cómo te fue Gypsy? Pues fue muy bien Estaba muy emocionada por estar ahí Porque la verdad sabía que venía uno de mis artistas favoritos Uno de los artistas que tengo allá en el podio principal Que es Isi A Sí Que es ahora como el varón del trap El que está metiéndole a lo que hago yo Y la verdad que dije ¡Wow! Voy a compartir escenario con este loco Y dije ¡Wow! Bueno Las oportunidades se dan Y la verdad que ver mi nombrecito ahí chiquito En los carteles en la calle Me dio mucha felicidad Con Nicky Nicole ¿Te gusta? ¿Te gusta como artista? Sí, me encanta Me encantan sus temas Porque siento que tienen un canal de voz como muy parecido al mío Entonces como que al cantar sus temas me siento muy Me identifico Te identificas con la letra Y bueno Ahí en la fiesta de la juventud ¿Cómo te fue con los chicos? ¿Te recibieron bien? ¿Te reconocieron? Sí Fue muy piola Porque canté un par de temitas Y la verdad que el público se copó un montón Un par de temitas Dice ¿Un show de cuánto hiciste? De 20 minutos Estuve 20 minutos No, eran unos temitas No más Lo peor es que fui enferma Fui muy resfriada Y la verdad que Hizo mucho frío Hizo mucho frío Y yo ya me había resfriado antes Y en realidad yo estaba para cantar al 18 Pero me enfermé Y me tuvieron que cambiar de fecha Porque estaba muriendo Estaba como ahí Y no, no hubiese podido cantar Y la verdad que me dieron la oportunidad de cambiarlo Y fue como Bueno, listo La verdad que me bajé del escenario Y me pidieron un montón de fotos No podía caminar dos pasos Y yo la verdad que me encanta A nadie nunca le negué una foto Porque me encanta Es como algo que Qué lindo que hayas tenido esta receta Concepción, ¿no? Y ya estás entrando En el mundo artístico sanjuanino Y que te reconozcan de esa manera Es mucho Sí, la verdad que sí Es muy importante para mí Gypsy, mucha gente pregunta ¿Y qué edad tiene Gypsy? Todos dicen Sí Contanos cuántos años tenés Yo sé que no se le preguntan Antes decía A las mujeres no se les pregunta eso A Gypsy le vamos a preguntar Porque es realmente un ejemplo La verdad que no me cree nadie Ah, piensan que miento Cuando les digo mi edad Pero tengo 14 Ahora en marzo Cumplo los 15 14 añitos Y ya es una artista Reconocida a nivel provincial Y ya van a aparecer Las invitaciones Fuera del país ¿Has tenido alguna propuesta? Fuera del país No Todavía no ¿De la provincia? De la provincia Un montón Y fuera de la provincia Acá tipo A nivel país En Argentina Sí, he ido a Buenos Aires He estado cantando en La Rioja En Mar del Plata ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te recibieron? Bien Me fue súper piola Súper piola Siempre la gente Cuando venís Es muy buena onda Cuando venís de otro lado Bueno, al menos En las provincias En las que he estado Han sido muy acogedor Ir a esas provincias Bueno, ya nos dijiste Dos artistas Que te vuelven loca Sí, Nicki Nicole Este ¿Y de quién más? ¿Quién más te inspira? En realidad mi artista favorito En este momento Es Dylan Que es una artista más Tranca Que la verdad Que está subiendo un montón Y me encanta He hecho varios covers de él Y a todos les ha puesto me gusta Así que ya está Ya está Estoy completada con eso Ya está Mira Cuando tengas Veinte Veinticinco ¿Cómo te ves vos? ¿Has pensado eso? Yo creo que Llegando a algún escenario En especial O decís Me gustaría cantar En tal lugar No, la verdad Que desde muy chiquita Siempre les digo A todos los que me hacen entrevistas Y a los que me preguntan Que me encantaría Llenar un Luna Park Y sé que eso es muy complicado Porque no muchas personas Han logrado llenar un Luna Park Pero yo creo que Como voy Y con la confianza Que me tengo en mí misma Lo voy a hacer Qué bueno ¿Qué más querés escuchar? Ya está Con eso que te di a Gipsy Ya es muchísimo Mira, hay muchísimas chicas Y chicos Que son jovencitos Han arrancado ¿Vos a qué edad Comenzaste cantando? Y en realidad Canté Desde que tengo uso de razón Pero Como siempre fui Súper sinvergüenza Me largué así Cuando quise Cuando quise Básicamente me largué Como que nunca tuve vergüenza Y creo que la confianza Y creo que la confianza En uno mismo Es lo más importante Para llegar al éxito Es una de las claves Y obviamente Tener muchos valores En el mundo Tener respeto Sobre las otras personas Entusiasmo Y todo Porque si no Como que Te quedas Te estancas Justo te iba a preguntar ¿Qué le dirías A los chicos de tu edad Para que estén Estudiando música? Yo creo que esa es la respuesta Sí, la confianza Sí, yo creo que esa es la respuesta Y que no te interese Lo que los demás te dirán Si vos sentís Que sos bueno en algo Hacerlo Y mandarte Porque Esa es la clave Mandarte Porque hay gente Que le da miedo Mandarse Como me mandé yo Mira Hay detrás de cámara Una señora Con un babero grande Este Yo creo que Te han apoyado muchísimo Si vos sí Tu familia Tu mamá Sí, en realidad Es como Mi mamá Es como mi familia en sí Porque es como Que yo estuve siempre con ella Y ella siempre me apoyó Y yo creo que No hubiese llegado Si ella no me hubiese apoyado Porque ella es la que me lleva Ya llora Ya, ya Ya la La grima Bonita Dipsy ¿Podemos escuchar otro tema? Obvio Estoy con la mina en los labios La gitana Es más Fuera de mi estilo Dale Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos abocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza Y las llaves Desmontamos cada calle del revés Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños Si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia Nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir Sentir Con la miel en los labios Fue en el taxi Fue en el taxi Del beso robado Donde al fin pude huir del pasado No digas nada Tan solo Recuérdame Así Escondimos las heridas Ya lo sabes No encontramos No encontramos las respuestas Ni el porqué Me pusiste la luna en las manos De ganes sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños Me reclaman los daños Si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia Nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir A sentir Con la piel Con la piel En los labios Con la piel En los labios Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve Y en el fondo yo sé que esto no se va a sentir 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 Con la piel En los labios ¡Uh! Viste que hay mujeres que te dejan muda Esta es una mujer que te deja mudo Ahí está Qué lindo tenerte acá 28 de octubre lanzamiento ¿De qué? Contanos Tengo el 28 de octubre el lanzamiento de mi segundo tema propio Es un single que se llama Alucinaciones Y el 28 de octubre en realidad se lanza por Spotify Todavía no tenemos bien la fecha del video porque hay que cambiarle unas cositas Hay que meterle unas cosas Hay cosas que no la han convencido, acá lo dijo al aire Entonces va a modificar todo el video No, lo vamos a grabar de nuevo Borrame todo Algo que no me convencía Borrálo todo y empezamos de nuevo Acá donde la ves, chiquita, 14 años Es exigente Porque, o no Conmigo misma soy muy exigente Cuando voy a dar un show soy muy exigente conmigo misma Y porque es propio del artista El artista que crece y crece de la manera que lo viene haciendo Gipsy Es porque es exigente A veces no es lo mejor ser tan exigente con vos misma Porque te terminás lastimando a veces Bueno, obvio Obvio Todo tiene un límite, ¿no? Pero sí está bueno ser exigente Y buscar, digamos, siempre dar el 100% Si vos sabés que estás dando el 100% Creo que está bien El tema es que te sobreexijan Sobreexigirse no sirve El tema es ahí En la justa medida Exacto Ahí a medida 28 de octubre 28 de octubre Agéndelo Estoy viendo que tiene el mismo color de uña que yo Ah, mirá Estamos con los colores de uña ahí Estamos engamados ¿Viste? Qué grande Está todo arbrado No digas nada No digas nada Por descartes giles que no dan la talla O están citrisollos sonando en alto Que la cuenten esos haters no les da la nafta Tener lo que presumen jamás me hizo falta Casi sin querer lo mío se destaca Guapo traquecero Siempre quiere verme Y dice que es un santo Pero es un delincuente Dice que soy lo mejor de su vida Que quiere perderse conmigo todo el día Que por mí apunta Tira y tira Que ya no le importa Cometer un delito por su niña Y aunque no caiga La cena de nadie Con una mirada Puede enamorarte O es parte De su arte Tiene el juego preparado Para loca dejarte Ya Aunque parezca un ángel Un guapo traquetero Siempre quiere verme Y dice que es un santo Pero es un delincuente Que hay que delinquir Pa' poder tenerme Que hay que poner pila Pa' poder tenerte Quiero tu alambón Y quiero una medalla Por decarte a giles Que nos dan la talla Guapo traquetero Siempre quiere verme Y dice que es un santo ya Pero es un delincuente Guapo traquetero Siempre quiere verme Y dice que es un santo ya Pero es un delincuente Guapo traquetero Siempre quiere verme Guapo traquetero Y dice que es un santo ya No 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 te dejes engañar Y dice que es un santo ya